¡Hola, hola! Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el Matador. ¡Qué empece! ¡Viene un partidazo! ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Este día se cruzarán sobre el Cepetiburones Rojos de Veracruz y América. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. ¡Atentos que este es el once de los tiburones rojos de Veracruz! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América! El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Se habló mucho cuando la selección de México estaba pasando problema para clasificar al Mundial de Brasil de la importancia de la América para conseguir aquella clasificación. Sí, realmente un equipo que siempre ha tenido muy buenos jugadores y bueno, ha tenido que prestárselo de alguna manera a la selección para que ésta pudieran clasificar. ¡Vamos a ver la pelota el conjunto de la América y nos ponemos la pila! ¡Es una gran intercepción de pelota! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Le roba la pelota el rival! ¡Muy bien por la defensa! Luis Antonio Martínez Carlos Esquivel ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Penal el árbitro! ¡Señal hacia el manchón! Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Marito deja la pierna estirada Hay contacto, a mí me parece claro Irreprochable el árbitro, perfecto Perfecto ¡Gol! 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 Así es como se patea un penal Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero ¡Empa! ¡Este es buena! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Luis Antonio Martínez ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Ahí va, buscando una pierna Oribe Peralta Arturo Paganoni Transporta la pelota a zona de ataque Buena la entrada, la pelota sigue suelta Pelota afuera ¡Córner! Pelota que sigue en el área Pero nadie llega a rematar ni a rechazar Es fuera de juego Uribe Era buena la intención Pero les cortan el balón Se acerca y crea peligro Martínez La tiene Martín Bravo Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Llega cortando bien y recupera Carlos Esquivel La tiene Martín Bravo Quizá por acá encuentra la oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil Se quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Uribe Uribe Llévala Y seguramente lo va a hacer Llega milagrosamente en zona defensiva Uribe Uribe Martínez Desde ahí Uy, era complicado Uribe 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 Peralta Entra en zona de peligro Y con elegancia Y con elegancia revienta la pelota Saca de banda para la América Uribe Peralta Rodríguez Y así patea Pega la pelota Hasta parece fácil con un arquero así Rodríguez Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Uribe Peralta Lo que estará pasándole por la mente En este mano a mano Rodríguez Esto muchachos Andan regalones hoy La devolución a su compañero Ahora Paula Aguilar Se quedó sin recursos Rivas Se van acercando Viene una oportunidad clara Esta pelota la mandó a cualquier lado No supo qué hacer Después de la presión del rival Pésimo servicio Uribe Uribe Se acerca Zona de ataque Y quizá lo va a molestar Suben una nueva atrapada más En las estadísticas La tiene la América Desde el córner Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Paúl Aguilar Buen disparo Qué maestro Tapado del arquero Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? ¡Volnez! Qué manera de definir Le quedó fácil Una masita Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Gracias! Se viene ya el arranque Del segundo tiempo Del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Villalba Pudo hacer mucho más Uribe Han llegado muy bien A quedarse con la pelota No pasa nada La pelota se va De esos disparos Tan feos Mario Que hasta duele verlos Es como si quisiera Deshacerse de la pelota Lo más rápido posible No sabía qué hacer Le quemaba Uribe Entra el jugador Y quizá tenga una ¡Va el disparo! ¡Enorme paradón! Esta es una de aquellas Para ganar partidos Se viene lateral En ataque Y puede ser peligroso Villalba Y barra ¡Epa! Este es buena El empate está Y barra Se acabó de perder Mano a mano Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Para empatar el partido Pero habrá que esperar La próxima Cristian Pellarano Cristian Pellarano Se acerca Y crea peligro Esquivel Esquivel El balón está suelto Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta Se dio Oribe Peralta Oribe Peralta Y barra Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Cristian Pellarano Cristian Pellarano Transporta la peluche Qué buen servicio Lo deja de caer a gol Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Muy fácil El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Lo han parado En Cisco Cristian Pellarano Lleva la pelota Zona de peligro Buena la entrada La pelota sigue suelta Villalba Fuerte por abajo El balón que se escapa Saca de arco Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener El resultado Rodríguez Cristian Pellarano Se acerca Zona de ataque Rodríguez Rodríguez Buena la entrada La pelota queda ahí Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se vieron en ocasión Acaba de perderse El gol del empate Ya vendrá otro Se podrá venir Desde el banco Un cambio que modifique La fisionomía del equipo Para esta segunda parte Devolviendo la pelota Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Paul Aguilar Se van acercando Viene una oportunidad Clara La tiene Edgar Andrade Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Muy pocos minutos Rechaza de puños El arquero Ya van 38 minutos De la segunda parte Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ahí la tiene Puede tocar O hacerla solo Y va el remate Gol Estuvo terminando El partido Y de repente De la nada Apareció el empate Habrá tiempo Para algún gol más Ya lo veremos Casi al final del partido Van empatado Mario Falta poco tiempo Y esto continúa En empate Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Y sigue Manejando los hilos De este equipo La tiene Martín Bravo Jeremy Ménez Buena pelota Entre líneas Hay chance Busca encontrarla Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Esto es increíble Para tirarse los pelos Mario Lo están ganando Hay que festejar Terminaba el partido Fijate los jugadores La alegría Qué forma de hacer Que las cosas Se vean fáciles Marito Es que a veces No hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá Donde el arquero No llega Veamos otra vez Y ese gol Este gol Llega tarde Mario Pero confirma el triunfo No crees Ya empezamos La prórroga Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar La tiene Martín Bravo Les está quedando Muy poco tiempo Todavía Lo pueden empatar Pinta bien Pinta bien Está jugada Pinta bien Uribe Enorme pelota Se va directo al arco Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Lo hacen Que acaban de clavar Uno más Para que la ventaja Sea aún más clara Imposible Casi remontarla Es un gol Marito Que suma La estadística Nada mal Lo liquidaron Mucho tiempo atrás Sí Este partido Ya tenía dueño Pero así todo Hasta el final Dieron el dos de pecho Para seguir aumentando Esa cuenta Y por ahora El marcador Tres a uno Tres a uno Tres a uno La tiene Edgar Andrade Y con este marcador Termina el partido Gran partido Marito Momento de disfrutar Porque después Tendrán que volver A ponerse las pilas Para el siguiente compromiso Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Dos goles Y el equipo ganó